bienvenidos a otro vídeo del inversionista inteligente mi nombre es Chris Patiño y el día de hoy vamos a estar mirando un tweet que a mí me pareció muy interesante que fue lanzado por steviewoody.ethereon puedes ver aquí el nombre de él en la pantalla mientras que él habla sobre el progreso que ha tenido su programa de becas en el tiempo que ha estado en Axie Infinity vamos a ver este gráfico que lanzó para ver los picos más altos que las becas que él tiene estaban pagando y como eso ha estado disminuyendo cada mes si te gusta contenido como este de Axie Infinity contenido lo que está ocurriendo en la comunidad por favor no se te olvide darle like a este vídeo suscribirse a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que le hacemos un vídeo como gremio esto fue el ascenso y la caída de nuestro Axie Infinity becas aprendimos algunas lecciones increíbles diversificamos y gestionamos bien el riesgo en el espacio pero esto aún dolía porque era nuestro núcleo estos pagos fueron cada dos semanas 60 mil dólares en el pico que es mucho mucho dinero ok cada dos semanas se estaban pagando estas cantidades así que lo puedes duplicar por dos para lo que ellos están generando cada mes y aquí voy a abrir el gráfico y muestra el historial de los pagos que se ha hecho la compañía que él tiene para las becas podemos ver aquí que estamos en la semana 35 así que puedes ver que si hay dos semanas diferencia entre cada barrita puedes ver que en semana 35 estamos hablando creo yo que alrededor de septiembre agosto septiembre se está generando 5.323 también tenga en cuenta que yo creo que él fue agregando más becas con el tiempo porque aquí en el segundo comentario que vamos a repasar enseguida dice que él empezó con nueve becarios y terminaron con 165 así que puedes ver que llegamos en septiembre 5.323 alrededor de octubre se estaba generando para ahí 7.831 noviembre es cuando se están generando si estoy correcto alrededor de 30 mil dólares cada semana así que 60 mil dólares cada mes redució un poquito las semanas después después aquí donde empezamos a caer me imagino que ya estamos aquí en noviembre diciembre verdad y 52 semanas en el año así que aquí estamos en diciembre no hay no que eso es enero octubre y ya vamos a continuando al nuevo año aquí va la semana número uno del nuevo año que es 2022 y puede ver que cayó de 28 mil dólares que se estaba generando en diciembre en noviembre a diciembre cayó a 11 mil dólares que es una caída muy grande verdad ya después continuamos a la tercera semana creo que aún estamos en enero pasando a febrero 4.919 2.800 tuvimos una subida 4.000 y puedes ver a los precios más bajos que ha caído las becas de 336 dólares y mil dólares la última vez que él anotó lo que habían pagado ahora vamos a continuar con lo que él escribió para poder más contexto de esta información y dice comenzamos nuestro primer pago con nueve becarios y terminamos con 165 si bien la ganancia fue menor el trabajo fue mucho mayor usar billetera tres y pago mensuales tomar mucho tiempo y pagar salarios a muchos empleados para ayudar a administrar el negocio pero no lo cambiaría las lecciones las amistades la experiencia el impacto que hicimos en tantas vidas valió la pena tal vez se recupere tal vez no por ahora hemos detenido cualquier requisito para jugar ya que es más por diversión que por cualquier potencia de ganancia anterior nuestros activos han bajado un 95 por ciento y está bien ok no mucha gente tiene el valor para decir eso pero bueno y si entendimos los riesgos en este espacio todavía respaldamos al equipo y esperamos a ver lo que ellos construyen estoy agradecido de que me hayan presentado a este espacio y los apoyaré en lo que sea posible simplemente no puede ser financieramente en este momento primero que todo yo agradezco mucho cuando la gente da información objetiva verdad quería mostrar el crecimiento y la caída de las becas él es alguien que soporta dax infinity y aún no le da miedo mostrar esa información verdad muestra que él es más en verdad un inversor que sólo un axi lover y aunque y sólo porque él dice que le soporta el equipo soporta el proyecto no lo va a ser un axi lover como yo sé que muchos de ustedes quieren que lo sea si cualquier persona no está diciendo que slp murió que axi infinity murió para ustedes es ser un axi lover pero no si fuera así apuesto que la misma gente que está diciendo eso sobre axi infinity tal vez era la gente que soportaba terra luna que aún le está diciendo a la gente que compre versión 2 de terra luna que sabemos cómo eso terminó o tal vez fue las personas que tienen otros tokens que también perdió el 80% del valor en los últimos par de meses pero bueno por alguna razón player en axi infinity un proyecto que ya tiene financiamiento para que puedan durar 7 10 años es una estafa y va a morir otra vez yo no en verdad no entiendo la lógica de la gente yo sé que mucha esa gente que dice eso son personas que tal vez compraron en el pico del juego entraron septiembre octubre noviembre diciembre esperando obtener un 10 x y su dinero el próximo mes le repito esta gente está en una nube porque le apuesto que ellos no tienen ninguna otra inversiones en ningún otro lado que le está generando buenas ganancias en este momento es imposible porque todo está cayendo así que le repito no sé qué habla esa gente pero si aprecio mucho este post de steve burry y creo que es bueno ver la subida de la caída de las becas yo también tengo un gráfico no está tan simple detallada como la de él pero yo también he visto el incremento y la caída de las becas que yo tengo tampoco tengo tantas becas como lo tiene steve burry pero yo sí tengo una buena cantidad y obviamente las caídas en el precio de slp que es el toque que generamos a través de jugar me ha afectado y ha afectado la ganancia que yo estaba teniendo del espacio de play to earn pero como él dijo yo ya sabía los riesgos al comienzo según yo sigo colectando dinero de las becas aún sigo colectando 1 2 por ciento cada mes yo tengo inversiones que me paga 4 3 por ciento al año así que yo aún estoy bien con este juego y también planeo continuar el equipo de Axie Infinity a lo que ellos sigan construyendo no se significa que no me voy a salir del proyecto en algún futuro si veo una buena salida pero en este momento yo me quiero quedar en este espacio play to earn y aún planeo quedarme con Axie Infinity me gustaría saber que lo que usted opina sobre este post si tal vez usted es alguien que tiene becados tiene un programa de becas y has visto caída en sus ganancias cómo te has sentido has terminado su programa de beca por completo o aún tiene gente jugando me gustaría escuchar de ustedes en la parte de abajo si te gustó este vídeo te gustaría ver más contenido de Axie Infinity por favor no se te olvide darle like suscribirse a nuestro canal dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lanzemos un vídeo muchas gracias por quedarte hasta el final nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima